La teoría surge de la práctica y es por ello que cuando algún día escuché de un gran maestro, no hay nada más práctico que una buena teoría. Estos son solo algunos de los logros, hay muchos más, pero es una descripción general de los más representativos y claro, cada uno de los alumnos en su momento tiene también sus pequeños logros, que todos ellos contribuyen a la formación de nuestra facultad. Me complace especialmente entregar esta medalla a un directivo con una exitosa carrera profesional. Debemos agradecer a personas como Raúl el espíritu de camaradería y aferrarnos a nuestra más preciada posición, que es ser parte de este gran grupo privilegiado de personas responsables por el bienestar y prosperidad de nuestro país. Quiero enfocarme justamente en los temas de evolución, adaptabilidad y reinvención continua para ejercer un liderazgo cambiante, sustentado en valores universales permanentes. Algunos valores organizacionales son éticos por naturaleza y se refieren a la relación de la empresa con su entorno social. Quiero resaltar los valores de negocio y la flexibilidad de su ejercicio, ya que estos sí deben evolucionar para adecuarse al avance del mundo y por lo tanto a la estrategia de la empresa. Son estos valores que exigen de sus líderes priorizar aquello que pueda ayudar a la compañía a lograr sus objetivos. Los líderes hacen mejor a la gente a su alrededor. Conforme una persona crece y mejora, colectivamente todos ganamos y juntos nos superamos. En mi experiencia he constatado una y otra vez que el liderazgo no se impone, sino se conquista.